El día de hoy vamos a desarrollar un ejemplo experimental con varios objetivos. Uno de ellos es calcular la densidad de una bolita plástica que tiene 1.35 centímetros de radio y una masa de 7.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Para medir la masa utilizamos esta balancita que vamos a ver dentro de un momento cómo se utiliza. El otro objetivo, además de medir la densidad, es hacer un ejercicio del empuje estático que experimentan los cuerpos cuando están sumergidos en un fluido, es decir, el empuje de Arquímedes. Para ello vamos a considerar un sistema físico compuesto de varios objetos. Uno de ellos es la bolita. Vamos a necesitar naturalmente el volumen de la bolita que calculamos conforme a la fórmula estándar 4 tercios de pierre al cubo, que nos da un valor de 6.12 por 10 a la menos 6 metros cúbicos el volumen de esta bolita. Vamos a necesitar también el peso, el peso de la bolita naturalmente es mg, masa multiplicado por gravedad. La masa de la bola medida con la balanza es de esta magnitud. Y para calcular el peso podemos ponerla sobre la balanza y entonces la bolita va a actuar con la balanza que la va a sostener con una fuerza normal hacia arriba y con la tierra que la jala hacia abajo con una fuerza que es la fuerza gravitatoria y como está en equilibrio las dos fuerzas tienen igual magnitud. Y de aquí se desprende que el peso de la bola es 73.575 por 10 a la menos 3 newtons. A continuación vamos a sumergir la bolita adentro del agua y entonces nuestro sistema físico que es la bolita interactúa con el agua, con el hilo y con la tierra. Consideremos ahora la bolita sumergida dentro del agua. ¿Con quién interactúa la bolita? Interactúa con el hilo, con el agua y con la tierra. Con el hilo vía una tensión vertical hacia arriba, con el agua vía un empuje de Arquímedes vertical hacia arriba y con la tierra vía la fuerza gravitatoria que es el peso de la bola. Y como la bola está en equilibrio, todo el sistema está en equilibrio, entonces las dos fuerzas que van hacia arriba, estas tres fuerzas, porque están en equilibrio, suman cero. Es decir, que las dos fuerzas que van hacia arriba tienen que ser en magnitud igual que el peso de la bola que va hacia abajo. Y nos queda esta ecuación de la cual podemos despejar la tensión del hilo que es igual que el peso de la bola menos el empuje de Arquímedes. Si ahora ampliamos nuestro sistema físico y consideramos que el sistema que vamos a estudiar es el vaso, el agua y la bola, puesto todo sobre la balanza, ¿con qué cuerpos interactúa este sistema de manera importante? Interactúa con el hilo, con la balanza y con la tierra. Con el hilo vía una tensión vertical y para arriba. Con la balanza vía una lectura que marcará la balanza. Y con la tierra, la fuerza gravitatoria de la suma de los tres pesos, ya que está el peso de la bola más el peso del agua más el peso del vaso. Y las tres fuerzas externas, que en este caso son las indicadas, por el hecho de estar en equilibrio, suman cero nuevamente. Es decir, que las dos que van hacia arriba, tensión del hilo más lectura de la balanza, es igual que el peso total, que es el que va hacia abajo. De aquí podemos despejar la tensión del hilo, que es igual que el peso total menos la lectura de la balanza. Pero ya habíamos encontrado cuánto, qué representación tiene la tensión del hilo. Que es el peso de la bola menos el empuje de Arquímedes. Al reemplazarlo nos queda, en vez de él, el peso de la bola menos el empuje de Arquímedes, igual que el peso total menos la lectura de la balanza. Si de aquí despejamos el peso de la bola, nos queda que el peso de la bola es estos dos términos más el empuje de Arquímedes. Esos dos términos más el empuje de Arquímedes. Al reemplazar el peso de la bola, nos queda densidad por volumen por gravedad. Densidad de la bola por volumen de la bola por gravedad. El peso total menos la lectura de la balanza, los dejamos tal cual están, más el empuje de Arquímedes, que es la densidad del agua, por el volumen desplazado, que como la bola está completamente hundido, el volumen desplazado es igual que el volumen de ella misma. Y multiplicado por la gravedad. Si queremos la densidad de la bola, tenemos que dividir entre su volumen por la gravedad, toda la parte derecha, y nos queda peso de la bola menos la lectura de la balanza, entre volumen de la bola por gravedad, más, se cancelan los términos cancelables, y solamente queda la densidad del agua. Desaparecieron el volumen de la bola y la gravedad. Al final de cuentas, al reemplazar números, tomando en consideración lo que dio la balanza, va a quedar que la densidad de la bola es 1.245 por 10 al cubo de kilogramos por metro cúbico. Eso, utilizando todo este proceso largo y supuestamente engorroso, pero que nos da destreza en los cálculos del empuje estático. ¿Qué el agua hace sobre la bola? Un método más sencillo hubiera sido decir que la densidad de la bola es masa por unidad de volumen. Si dividimos la masa de la bola, que es 7.4 por 10 a la menos 3, entre su volumen, que es 6.12 por 10 a la menos 6, nos va a dar 1.225 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, que son prácticamente del mismo orden de magnitud. Si calculamos el error porcentual y suponemos que este valor es el valor verdadero, va a darnos un error de 1.65 por ciento, que es totalmente aceptable en un experimento de este tipo con el empleo del equipo que utilizamos.